Desafortunadamente el protocolo del Seguro Popular cambió, ha cambiado porque pues hasta donde yo recuerdo todos los tipos de cáncer infantil en menores de 0 a 18 años estaba cubierto todo el tratamiento por el Seguro Popular. Ahora ya no, ahora hasta de 1 a 5 años, o sea de recién a 5 años, sí lo cubre todo el Seguro Popular, pero después de esa edad ya hay cosas que no, entonces pues obviamente los papás se desesperan de no tener el recurso para los medicamentos. La presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, Clara Estrada González, se dijo preocupada debido al cambio de reglas de operación del Seguro Popular. Precisó que los niños de 6 años en adelante ya no serán atendidos por el Seguro Popular, un gasto que resulta oneroso para los padres de familia. Aunque reconoció que su función como asociación es ayudar en todo lo que pueden, no tenían contemplado este gasto. Últimamente sí hemos tenido un gasto ahí que no habíamos contemplado en este tipo de medicamentos, pero pues no podemos decirle a los papás que no, porque de ello depende también que el tratamiento tenga éxito. ¿Cuántos niños se han visto agitados por este cambio? Por este cambio pues son la mayoría, de 1 a 5 años son los menos, son los menos. Ahorita no tengo el dato exacto, pero son un aproximado, pues pueden ser 30, 40 niños en edad después de los 5 años. Recuerdo que les falta cerca de 3 millones de pesos para concluir la construcción de su edificio, que aunque cuentan con el apoyo de empresas, precisan que necesitan del apoyo de la ciudadanía para ayudar a los poco más de 70 menores que integran la asociación. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Cristian Herrera, Elsie Martínez, Telemar Noticias. ¡Gracias!